Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un joven fue capturado por miembros de la elección policial DPI asignados al departamento de delitos contra la vida, a quien supuestamente participó en un doble crimen en la colonia Lomas del Carmen el 19 de septiembre del año 2019. Se le ha dado captura o detención a una persona miembro de la estructura criminal, los aguacates alias el siniestro y en el mundo de cariño le decían alias el cartero, en el cual pues esta persona se le vincula sobre un asesinato o homicidio en el sector de la Lomas del Carmen en Rivera Hernández, donde el 5 de septiembre del 2019 dio muerte a una pareja, a una dama y a un señor quienes compartían vida sentimental, en los cuales se le ha dado atención el día de hoy, se está siendo remitido al juzgado correspondiente de turno aquí al centro integrado. Bueno, el móvil, según los investigadores del delito, del departamento de delitos contra la vida, es que en primera instancia fue por robarle una arma de fuego, en la cual pues lo despojaron de esa arma de fuego, participaron más de 7 o 10 personas, iban caminando a pie, a quemarropa dispararon, la mujer intentó huir, pero fue alcanzada por las balas en su momento, pero el móvil específicamente fue pelea de territorio porque uno de las personas oxiso, verdad, se presumía también ser integrante de la estructura criminal MS y pues esta otra estructura criminal, los aguacates también tienen su disputa de territorio en el lugar para poderse destruir los lugares de venta de droga y otras fechorías en el sector. Las víctimas pues corresponden al nombre de Kevin Anael López Paredes de 25 años, como también la joven Dunia Lisset Rodríguez, enamorado de 19 años, ambos perdieron la vida en el sector de Lomas del Carmen, sector de River Hernando. Una mujer y un menor se accidentaron cuando se conducían a bordo de un vehículo, a la altura de la primera calle a unas cuadras del estadio Francisco Morazán, al momento de perder el control del volante impactaron contra un poste de concreto, recibiendo fuertes golpes en su cuerpo. Personas que circulaban en ese momento por el lugar, llamaron a la plataforma del 911 para ser asistidos por un equipo de paramédicos, que posteriormente los trasladaron a un centro asistencial. A punto de morir estuvieron dos jóvenes esta madrugada, cuando un sujeto que se conducía a bordo de un vehículo, disparó contra la unidad de un bus de la ruta número 2 en el Bulevar del Este, a la altura de la gasolinera 1 en el sector de la cuarta etapa de la colonia Satélite. Según información, en la pista donde abastecen combustible entraron a una discusión entre ambos. El sujeto comenzó a disparar, quedando el vehículo de transporte público, abandonado unos pocos metros más adelante, quien presentaba varias perforaciones de armas de fuego en los vidrios y en la parte del pasajero. Según informaron autoridades policiales, los dos jóvenes que se conducían a bordo de la unidad salieron ilesos, pero huyeron del lugar. Una persona fue acribillada a balazos en el interior de una vivienda, en la colonia Paraíso número 4 del sector de la Ribera Hernández. Según informaron, sujetos que se conducían a bordo de una motocicleta ingresaron al interior donde este residía. Comenzaron a disparar, perdiendo la vida de manera inmediata. Autoridades policiales identificaron al joven con el nombre de Kelvin Janil Ferreira Cruz, de 23 años de edad, quien era originario del departamento de Olancho. Miembros de la Policía Nacional Preventiva asignados al municipio de La Lima, capturaron a tres jóvenes supuestos miembros de la estructura criminal Omara MS-13 en la colonia Reyes Caballeros de San Manuel Cortés, quien al momento de la detención se les decomisó un arma de fuego de uso prohibido calibre AK-47 con varios proyectiles sin percutir. Además, 26 bolsas y 30 envoltorios en papel prensa de supuesta hierba seca, marihuana, más 12 bolsas transparentes conteniendo polvo blanco, cocaína. Estos fueron identificados como Freddy Ricardo Fernández Velázquez, Oscar Alexi Medina Vallecido alias El Fili y José Miguel Castellano Escobar alias El Chino. Estos fueron remitidos en horas de la madrugada a la primera estación policial de la ciudad de San Pedro Sula. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castrón.